Feliz aniversario distrito de Enchonga Esta canción con mucho cariño desde el fondo de mi corazón Lace para mi pueblo querido Distrito de Enchonga, tierra querida Donde he nacido, donde he crecido Eres pequeño pero hermoso Adornadito de los guindales Distrito de Enchonga, tierra querida Donde he nacido, donde he crecido Eres pequeño pero hermoso Adornadito de los guindales Saludamos pa'l licenciado Hugo Vargas Amamos espallas, siempre por Enchonga Si fuera pintor, pintaría su hermosura de este hombre Si fuera pintor, pintaría su hermosura de este hombre Si fuera pintor, pintaría su hermosura de este hombre Si fuera poeta, escribiría la triste historia de mi pueblo Enchonga Así es Como la llanta de este hombre Si fuera pintor, pintaría su hermosura de este hombre El pueblo Como la llanta de este hombre La primavera, donde florecen bellas mujeres Eso sí, el lindo mi pueblo querido, adornadito de los guindales Riñón, pa' mañón, déjame pasar, solo quiero verlo a mi madre Riñón, pa' mañón, déjame pasar, solo quiero verlo a mi madre Eso sí, el lindo mi pueblo querido, adornadito de los guindales Déjame pasar, solo quiero verlo a mi madre De aquel cerro huancapara, que lindo se ve el pueblo de Anchonga Como las flores en primavera, donde florecen bellas mujeres De aquel cerro huancapara, que lindo se ve el pueblo de Anchonga Como las flores en primavera, donde florecen bellas mujeres Un riñón, pa' mañón, déjame pasar, solo quiero verlo a mi madre Un riñón, pa' mañón, déjame pasar, solo quiero verlo a mi madre Un riñón, pa' mañón, déjame pasar, solo quiero verlo a mi madre Eso sí, el lindo mi pueblo querido, adornadito de los guindales Soy Anchonguina, chica bonita, ya naña huicha, es un cusuá Soy Anchonguina, chica bonita, ya naña huicha, es un cusuá Soy Anchonguina, chica bonita, ya naña huicha, es un cusuá Eso sí, soy anchoquina, por donde vayas seré, siempre estuve su hecha. Y eso sí, vamos en el arpa, no soy, siempre por Cachacaño. Muchas gracias.